Desde aquí desde la comunidad misionera Sendas de Vida, nuevamente en este día les saludamos y le enviamos un cordial saludo a los amigos y hermanos que se conectan en esta hora con nosotros. Sean todos bienvenidos y muchas gracias por conectarse con nosotros y permitirnos entrar a sus hogares para que esta palabra de Dios llegue a cada una de sus vidas. Y quiero que vayamos allí al libro de Mateo 16, 13 al 15. Dice de esta manera. Tenemos aquí como subtítulo que dice declaración de Pedro acerca de Jesús. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntaron, le preguntó a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen, dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó, ¿y ustedes qué dicen, quién soy yo? Simón Pedro contestó. Tú eres el Hijo, tú eres el Mesías, perdón. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, contestó el Señor. Bueno, yo lo leí hasta el 16, hasta el 15, pero lo leí hasta para que quede más claro. ¿Quién es Jesús? Para nosotros poder entender quién es Jesús, debemos conocerlo. Porque si no conocemos a Jesús, no vamos a poder responder quién es Jesús. ¿Qué responderíamos nosotros si nos preguntan quién es Jesús? ¿Tenemos una respuesta clara y sin titubear cuando nos preguntan quién es Jesús? Cuando no tenemos una relación con Jesús, no sabemos qué responder de Él. Cuando tenemos una comunión y relación con Él, una conversación con Él, no sabemos quién es Jesús. Es como cuando alguien nos pregunta por alguna persona que nosotros no conocemos. No vamos a tener qué responder, no sabemos qué responder, porque no la conocemos, ¿cierto? Jesús preguntó qué decía la gente y qué decían sus discípulos. Él quería saber qué estaba pensando la gente y qué pensaba ellos de Jesús. Jesús hizo esta pregunta no porque tuviera falta de identidad. Él sabía quién era Él y para dónde iba. Él tenía totalmente clara su identidad. Él lo que quería era que sus discípulos entendieran quién era Él. Nuestra vida espiritual no depende de lo mucho que vayamos a una iglesia o de lo mucho que leamos su palabra, porque muchos no la entienden. Depende del conocimiento del autor y del consumador que es Él, del iniciador de todo, de lo que ha sido perfeccionado. Él es el perfeccionador, porque Él no solo vino a hablarnos de la fe, Él vivió la fe. Él no solo habló de oposición, Él vivió la oposición. Todos conocemos cuánta oposición tuvo Él en la tierra. ¿Cuántos se opusieron para que el reino de los Dios fuera establecido en el corazón del hombre? Él no solo habló de amor, Él vivió amor. Él caminó en amor. Entonces, Él sabe de qué habla, de qué nos habla. Él habló del perdón, porque vivió el perdón. Después de nosotros escuchar lo que dice Mateo 16, de 13 al 15 y 16, vuelvo yo a preguntar, ¿quién es Jesús para ti? ¿Está claro quién es Jesús para nosotros? Si no sabemos, si no está claro, vayamos aquí y repasemos hasta que el Espíritu de Dios traiga esa revelación a nuestras vidas, de quién es Jesús para nosotros. Que Dios les bendiga. Padre, yo te doy muchas gracias, Señor, porque los que caminamos contigo hemos aprendido a saber quién eres tú para nosotros. El Dios poderoso, consolador. El Dios que vino a morir. El Dios que puso su vida por nosotros. El Dios que nos ama tanto y que nos enseñó a amar. El Dios que sufrió oposición y por eso hablaba. Habla de la oposición. El Dios que trajo fe a nuestros corazones. Eres todo y mucho más, Señor. Hoy te bendecimos, Señor, porque podemos conocerte, amarte, seguirte y pregonar esta verdad, Dios. Yo te bendigo en unidad de todos mis amigos y hermanos que hoy se conectan, Dios, para bendecir tu santo nombre y vivir por ti y para ti, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.